Ciertas células cancerígenas pueden transformarse en otros tipos de células completamente distintas para así adquirir resistencia a ciertas terapias contra el cáncer. Nuestro laboratorio trata de desentrañar los procesos que subyacen en este tipo de mecanismo de resistencia para así descubrir cómo funciona la transdiferenciación, concretamente en cáncer de leucemia, y así buscar posibles soluciones. Hay pacientes con ciertos tipos de cáncer que pueden transdiferenciar a otros tipos de células completamente distintas para así adquirir ciertas resistencias a nuevas terapias. Por ejemplo, este paciente con linfoma folicular es tratada con una cierta quimioterapia para este cáncer, pero tras dos años donde parece todo ir bien, ciertas células cancerígenas transdiferencian en otro tipo de célula cancerígena distinta reapareciendo y ahora siendo resistentes al tratamiento. Estas células transdiferenciadas comparten el mismo bagaje genético, las mismas mutaciones que la célula antes de transdiferenciar por lo que sospechamos que este proceso está orquestado por cambios epigenéticos y epitranscriptómicos. Por esta razón, en nuestro laboratorio tratamos de enfocarnos en los cambios epigenéticos y epitranscriptómicos, concretamente en los cambios de metilación en el ADN y en el ARN, que ocurren durante la transdiferenciación, usando modelos celulares in vitro. Hace un año publicamos nuestra investigación sobre los cambios epigenéticos que ocurren en el ADN durante la transdiferenciación y encontramos genes clave que están afectados. Y ahora mismo estamos centrados en estudiar los cambios epitranscriptómicos que ocurren durante este proceso de transdiferenciación. De hecho, estamos muy emocionados porque ahora estamos colaborando con un grupo de Cambridge que nos va a pasar tres medicamentos que serán capaces de bloquear las modificaciones epitranscriptómicas y así podremos investigar qué ocurre en la célula durante la transdiferenciación. Aquí seguiremos investigando y juntos somos imparables.